Bien, pues bienvenidos, vamos a continuar con este ciclo de conferencias, curso sobre cómo la lengua es el mejor soporte de nuestra identidad y en qué aspectos podemos ver la identidad de los mexicanos y en general la identidad como hispanohablantes. Veíamos en la sesión pasada identidad a través del léxico, el léxico es prácticamente un espejo de la identidad, es el nivel del que los hablantes tenemos más conciencia y más control, pero hoy vamos a ver la identidad más sutil, que es como el núcleo de la célula, si la lengua fuera una célula, la sintaxis de la que somos los dueños pero no fácilmente tenemos conciencia de que estamos poniendo en evidencia de nuestra identidad y entonces vamos a hablar de la identidad e intitulé esta sesión ¿Hacernos palo oscurito o involucrarnos? ¿Qué preferimos los mexicanos en general? Vamos a recordar muy brevemente qué es una gramática y qué es sintaxis porque es pertinente, hoy solo vamos a hablar de sintaxis y de gramática. Una gramática en líneas generales es una disciplina que se ocupa de cómo los hablantes ponemos en contexto, en construcciones y en colocaciones, el léxico, es decir, las palabras de una lengua unas con otras y cómo esas colocaciones van a aportar evidencia de quiénes somos. La sintaxis, como ven ustedes en el punto 2, en el apartado 2, es una parte de la gramática, analiza fundamentalmente cómo se combinan y se disponen linealmente con qué recurrencia, con qué frecuencia hacemos esas combinaciones los hablantes y cómo a través de esas combinaciones pueden manifestarse sin duda pero de manera muy muy sutil. Vamos a intentar hoy hacer evidente esa sutileza de la sintaxis se puede manifestar la simbolización del mundo que tiene un pueblo o que tiene una sociedad. Hay que recordar, como dijimos aquí en el primer día de este ciclo, que la sintaxis es no como disciplina sino como capacidad de hacer estas combinaciones, somos la única especie sobre el planeta Tierra capaz de hacer sintaxis libre y eso significa que podemos combinar creativamente secuencias y construcciones para hacer sintaxis nueva sin que sea necesariamente nueva sin que sea necesariamente nueva en el sentido de que nadie antes de nosotros haya dicho tales palabras, pero sí en el sentido de que estemos poniendo combinaciones nuevas sin haberlas oído antes o sin nosotros mismos haberlas dicho antes. Bien, este hoy, no se apuren, va a ser mucho más entretenido que unas definiciones de sintaxis. Entonces, vamos a ver dos grandes ejes que construyen dos grandes ámbitos de la sintaxis de la lengua española y en esos dos ámbitos el español de México es el rey. Otras partes del español americano también lo explotan al máximo, pero el español de México tiene sutilezas que no comparte ningún otro país hispanohablante ni en América y desde luego no lo comparte España. Un eje es la impersonalidad-despersonalización, o sea, es como hacernos palo oscurito, distanciarnos. Impersonalidad es que no es posible identificar un sujeto que haga la acción. No hay ni sujeto gramatical, no hay ni sujeto lógico como en verbos como llueve mucho, amanece temprano, atardece tarde en estos días. Estas se llaman verbos unipersonales porque solo los podemos decir en principios, en español general, en tercera persona. Amanece, anochece, llueve, truena, relampaguea, usados en su sentido literal. Yo puedo decir yo trueno cuando me dicen tal cosa, pero no en ese caso es un sentido metafórico y no estamos tratando ahí de eso. Eso se llaman verbos impersonales. Luego hay un eje que es el que más nos va a interesar, que es el de la despersonalización. Está íntimamente ligada con la impersonalidad, pero ahí no es que no haya un sujeto, no se puede identificar un sujeto. Sí lo hay, pero se oculta el agente, el responsable de lo que se está expresando porque no quiere expresar su presencia en la acción. Entonces, son despersonalizaciones porque lo expresado no se puede concebir sin la acción de un ser humano con cosas como señora se rompió el jarrón, se cayó el sistema, fueron hallados tres cuerpos, evidentemente alguien rompió el jarrón, alguien en el mundo informático puso una tecla o picó una tecla para que se cayera el sistema y alguien halló esos tres cuerpos. Y entonces, esa despersonalización sí es voluntariamente hacerse para el oscurito. Y necesariamente, o sea, socialmente es muy conveniente muchas veces. La afectación, que es el otro eje que construye decenas de construcciones, la afectación y también la impersonalidad, construye la afectación, lo que significa es que el hablante codifica explícitamente, o sea, pone o pronombres, o pone verbos, o pone marcas de código lingüístico para mostrar su involucramiento y su afectación en lo expresado. O bien se codifica a él mismo, un yo, por ejemplo, o él o codifica al interlocutor, un tú de manera explícita o velada, o bien codifica a otro participante, un tercero, que le es importante al hablante y lo mete a la expresión, lo mete a la predicación, o bien puede codificar afectadamente entidades que el hablante considera cercanas, relevantes e importantes para su entorno. El término técnico para esta afectación es subjetivización, pero ya no diré más de tecnicismos. Muy bien, vamos ahora a hablar un minuto de lírica tradicional y lírica popular, porque con lírica popular vamos a trabajar hoy fundamentalmente. La lírica tradicional y la lírica popular hacen un uso, una explotación máxima de los dos ejes, de despersonalizarse, de distanciarse, hacerse palo oscurito y de aproximarse. Y muchas veces hacen, estas dos estrategias sintácticas son usadas de manera simultánea en contraposición y en reequilibrios que el autor lírico las explota muy bien. Por lírica tradicional, grosso modo, en líneas generales, se entiende que es una lírica, una poesía anónima. O sea, el requisito de la lírica, de la poesía tradicional, es que no se sepa quién escribió aquello o quién lo cantó. Por supuesto que alguien lo cantó por primera vez, por supuesto que alguien lo escribió, pero el requisito es que sea anónima. Bien, porque todos lo saben y entonces ya no importa, todos sabemos corridos, todos sabemos décimas de los decimeros de Tlacotalpan, pero ya no importa quién escribió aquella primera décima o quién cantó aquella primera décima y se siguen manteniendo en la tradición. Es decir, para la lírica tradicional no importa el autor, importa el adueñamiento que hacemos los hablantes de esa poesía, poesía cantada, poesía recitada, de ese mundo poético. En la lírica tradicional, recuerden esto, los dueños somos todos, igual que de la lengua, los dueños somos todos. Es una recreación con reinterpretaciones, modificaciones, los romances, el romancero viejo, el nuevo romancero, es parte de la lírica tradicional. La lírica popular se caracteriza porque sí tiene autor, porque tiene derechos autoriales, pero con frecuencia, si se vuelve muy repetida, nos olvidamos de quién cantó aquello o quién es el autor de aquello y ese autor pasa al anonimato y pasa a la inmortalidad porque ya nadie sabe que aquello fue, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez. Pero todos reconocemos y sabemos cantar las canciones de José Alfredo Jiménez. O sea, José Alfredo Jiménez está a un paso de volverse, ya llegó a la inmortalidad, pero está a un paso, como otros muchos cantantes y autores, están a un paso de pasar de lo popular a la tradicional. Si no llegan al anonimato, a la no identificación del autor, no se va a llegar a lírica tradicional. Ojo, hay lírica tradicional que no llegó nunca a ser popular, como el cantar de Mío Cid, por ejemplo, el primer poema en lengua castellana. Pero la lírica popular, con frecuencia, pasa muy frecuentemente, nos olvidamos de quién escribió aquello, los corridos de los tigres del norte, ya no sé ni cuáles son, pero si los oigo digo, ah, esto es un corrido. Ese es el paso. Muy bien. La lírica popular es maestra en controlar mecanismos de despersonalización y de afectación. Entre otras razones, muestra los dos polos al máximo porque se construye tradicionalmente la lírica popular en un acto dialógico, en un diálogo que el autor de la lírica construye consigo mismo del yo dialogando con un otro que es un amado o un desamado. Para el caso es lo mismo. Si es amado, lo involucro. Si es desamado, me distancio. Y emplea de manera simultánea las dos estrategias muchas veces. El ámbito del desamor y el ámbito de la afectación. A veces una afectación tibia, como vete pero no quiero que te vayas o acércate pero tampoco quiero que estés. La lírica popular es maestra. En parte, van a ver ustedes, lo estoy adelantando, porque los mecanismos sintácticos de despersonalización y de afectación suelen ser monosílabos. Se y su, me, te, ti son los dueños de esa lírica y al ser monosílabos, el poeta, el autor de la canción juega con esos monosílabos de manera perfecta y crea maravillas. Ya muy pronto vamos a poner a trabajar al maestro, a la guitarra, al maestro Esparza y a la cantante. Muy bien. Fíjense un ejemplo paradigmático de la lírica popular. Julio Jaramillo, seguramente muchísimos de ustedes no saben, yo no sabía que esto era de Julio Jaramillo, tuve que ir a buscarlo. Fíjense cómo me alejo y cómo me acerco. Te odio y te quiero, lejos y cerca. Te busco y te niego, lejos y cerca. Simultáneamente en el mismo verso. La espina que duele, lejos. El beso de amor, cerca. Mis horas amargas, lejos. Mis horas de miel, cerca. No quiero nombrarte, lejos, pero estoy segura que la maestra Itzel Hernández y el maestro Esparza a la guitarra lo harán y lo explicarán mucho mejor que yo. Adelante, maestro. Adelante, Itzel. Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te odio y te quiero. Tú fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte y busco en las copas El vino de olvido que nunca será. Pensando arrancarte, busco en otras bocas, el fuego que borre tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero y tengo en mi pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te odio y te odio, por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Te odio y 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 te odio. Como ven, dos ejes juntos. dos, hacernos para lo oscurito, distanciarnos, odiar y amar simultáneamente. Vamos a ver primero estrategias sintácticas de la impersonalidad pura que la gramática dice que no se pueden conjugar excepto en tercera persona, verbos que solo aparentemente se pueden conjugar en la gramática tradicional. En el verano aquí llueve a cántaros y hasta graniza. Todo está documentado, todo es literatura y también lírica popular, pero no cabía los corchetes de las referencias de autores. O solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. O nos dice Fernando del Paso, en esta época anocheza eso de las siete y amanece también como a las siete, un pequeño diálogo. Pero he aquí que el español de México y también el de Perú, también el de Perú, puede hacer linduras como personalizar los verbos que son absolutamente impersonales, unipersonales, los convierte en primera persona. Pero no solo eso, también los puede hacer reflexivos, sumamente cercanos. Me amanecí trabajando, pero vean este ejemplo hermosísimo de José Alfredo Jiménez, amanecí otra vez entre tus brazos, pero van a ver ese efecto de personalizar un verbo impersonal mucho mejor con los maestros que conmigo. Adelante. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando, de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Muchas horas. Cuando cayó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Bueno, llevamos dos estrategias de despersonalización, de impersonalidad. Una de ellas se personaliza en el español de México sin ningún problema. Más estrategias sintácticas de impersonalidad pura. El verbo hacer hace mucho tiempo que las obras hubieran tenido que paralizarse, no hay sujeto. Hace un calor infernal a mediodía. Los verbos meteorológicos indican climas, estados de cambios de temperatura. Esos, en muchísimas lenguas del mundo, entre ellas el español, se construyen de manera impersonal en terceras personas. Hace un calor infernal, de manera que en un lado siempre es de día y en el otro siempre es de noche. Ese ejemplo también es de Fernando del Paso. Pero nosotros no sentimos ni con el sol ni cuando está nublado, grita Fuxía. Este es de Vargas Llosa. O siempre hay problemas en la política. Verbos que nos distancian, absolutamente impersonales. Pero fíjense que en el español de México y de otras partes de América, y también lo hacía el español de España hasta el siglo XIX, podemos decir, habemos muchos que estamos inconformes en un plural inclusivo, solidario. Y ya hemos comentado aquí que la gramática no tiene que ver con la valoración que hagamos de las estructuras. Muchos de ustedes dirán, yo lo digo, yo lo digo. Y otros dirán, no, qué horror, eso es muy popular. La lengua es de todos y la lengua, la gramática también la construye, la construimos el pueblo. No la construyen las grandes autores. Lo siento por quienes se dediquen a la literatura. Lo que hacen los grandes autores es recoger lo que el pueblo protagoniza y lo viene a recoger después. En general es así. Ahora sí estamos entrando al mundo de hacernos pa'l oscurito. Ahora sí ya es la despersonalización. Las pasivas son poner un verbo ser con un participio ad o oído, o sea, en pasado, un participio pasado. Son mecanismos perfectos para que la gente, el responsable de esa acción, se haga a un lado. Otros cuatro cadáveres fueron hallados, ahora totalizan nueve. Es de marzo del Reforma. La ley recibió cerca de 100 modificaciones y fue aprobada por ambas cámaras. Para quien le interesa un poco la gramática, la sintaxis, la gramática tradicional llama a estas que no llevan un agente, un por, fueron hallados sin importar por quién, las llama pasivas secundarias. Los datos de la lengua española, desde siempre, desde que están estas estructuras, que no estaban en latín, siempre han sido mayoritarias, pasivas absolutas, donde no hay modo humano de reconocer o identificar un sujeto. Y estas son absolutamente secundarias respecto de las otras. Es decir, la gramática tradicional, a lo mejor algún día logramos cambiar las etiquetas. Muy bien. Otro mecanismo son terceras personas en plural. Unos segundos después, llaman a la puerta. Nadie contesta, se abre. Tan es despersonalizado que no importa si es uno o muchos los que están llamando a la puerta. O sea, no importa la cantidad. Es un plural genérico en el que se puede incluir uno, muchos, varios, no importa. O este ejemplo tomado del periódico El País y sobre todo en lo referido a determinados miembros del PSOE que, por lo que dicen, tienen una caducidad menor que el yogur. Veros, en general, verbos decir, llamar, son los favoritos. También ver algunos verbos de percepción son los favoritos para esta despersonalización en tercera persona del plural. Y, desde luego, también, de manera muy rara, eso sí es una rareza del español en general, que las terceras personas del singular puedan despersonalizarse. O sea, que no tengan un sujeto identificable. Aquí dice Perejil, alguien lo dijo o alguien lo escribió. Cuando van a un… ¿qué dice aquí? Alguien escribió la etiqueta, ¿no? Pero a nadie le importa. O aquí pone aplausos para que usted sepa que hay que aplaudir. Eso sí es una rareza tipológica del español. Muy pocas lenguas en el mundo hacen esta posibilidad de terceras personas sin identificar el sujeto. La despersonalización con C es la reina, el C es el rey de las despersonalizaciones. Señora, se rompió el jarrón, lo hemos dicho todos alguna vez. Y vean, la característica de las impersonales está muy bien reflejada en estos versos de Armando Manzanero, que dentro de un momentito interpretarán los maestros. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. ¿Cómo funcionó el cambio? En latín no se podía decir esto, solo se podía decir yo me peino, Juana se peina. Es decir, el sujeto tenía que desdoblar voluntariamente la acción. Esa es la única posibilidad que tenía la lengua madre. A partir del siglo X empiezan a aparecer sujetos que son de cosa, de hechos abstractos. Y entonces los sujetos se ponen por detrás, se va por delante el verbo. Y esa cosificación del sujeto da pie a que el sujeto ya no importe, porque ¿quién no va a extrañar noches sin estrellas? ¿Quién no va a extrañar mañanas bellas? Esos sujetos se diluyen en la genericidad del pueblo y son perfectos sujetos inanimados como esta hermosa canción de Armando Manzanero que vamos a oír ahora a la guitarra con el maestro Esparza y con la maestra Itzel en la voz. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras no sé, pero te extraño. Te extraño como los árboles extrañan el otoño. En esas noches en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño, te extraño en cada paso que siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño. Te extraño como los árboles extrañan el otoño. Bueno, pues sigamos con el rey. La partícula se llama clítico en sintaxis, pero es una palabra un poco fea, como me dicen mis amigos literatos. Entonces, la partícula se que es la reina de la despersonalización. El rey es esta canción, o sea, es estos versos de sujetos inanimados, noches sin estrellas, mañanas bellas. Pero también puede despersonalizarse. ¿Estoy bien? Se puede despersonalizar también con verbos de todo tipo, transitivos, intransitivos, donde el hablante no se quiere codificar. Yo llego y digo, se está bien aquí, se vive bien aquí. A nadie soy yo, pero no quiero ponerme en primera persona. Una, se está lejos de alcanzar acuerdos. Es perfecto para el mundo político, el mundo empresarial. Ajá. O, esto que ya hemos comentado, en este artículo se plantea la hipótesis de que estas formas, alguien hizo esa hipótesis, alguien la formuló, pero no queremos por modestia, en unos casos por conveniencia, como los políticos y los empresarios, se está lejos de llegar a acuerdos. O, por modestia, podemos decir, se plantea la hipótesis y me costó, al pobre autor le costó sangre, sudor y lágrimas llegar a esa hipótesis. Y ya les comentábamos el día pasado los problemas de escribir así para el discurso académico cuando se envían internacionalmente los textos. O, se contaban buenas anécdotas en esas reuniones, alguien contaba anécdotas, simplemente se solidariza el hablante, se solicitan planchadoras, se tejen sillas de bejuco y la construcción, lo que ha hecho, por eso pongo la N, la concordancia entre paréntesis, lo que ha hecho la lengua española es eliminar concordancias porque concordaban antiguamente y ahora se puede decir, se teje sillas de bejuco, más en América que en España, la ha progresado la falta de concordancia. Muy bien, más estrategias. Vean, ya vamos por doce, o sea, nos encanta hacernos palo oscurito. Debo decir que en el atlas lingüístico del Max Planck, la despersonalización, la indefinitud, en la lengua española está marcada como special, o sea, como rara. Pero, debo decirles también que solo tiene considerado el español de España, porque ese atlas solo trabaja con las lenguas donde tuvieron su origen. Si el atlas del Max Planck, dirigido por Bernard Conry Haspel Matijil, hubieran considerado el español de América, hubieran puesto very special, en indefinitud, despersonalización, y si hubieran trabajado con el español de México, hubieran puesto very, very special. Ajá, porque esto es muchas. Muy bien, otra estrategia es, se llaman indefinidos de generalización, cualquiera, son indefinidos de generalización, a veces se conocen como indefinidos compuestos. Yo sé por experiencia que cualquiera es capaz de matar en una situación límite, nos dice un escritor español, cualquiera que soy yo y que son todos ustedes. Cualquiera entiende a los hombres, tampoco a las mujeres, por supuesto, eso no está en discusión, pero es un modo de solidariamente involucrar a todo el mundo, y entonces yo me diluyo en esa generalización, por eso se llaman indefinidos de generalización. O vean este tango, uno es un pronombre indefinido, que luego se convirtió en artículo, pero ese uno, ya desde el latín tardío, desde el siglo III aproximadamente, después de Cristo, tiene una posibilidad, y es que muestra la despersonalización, porque uno soy yo, es cualquiera de ustedes, y normalmente en la documentación de diez siglos de historia del español, esto aparece normalmente en masculino, aunque si yo digo una, también es despersonalización. Vean estos versos del tango, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, uno va arrastrándose entre espinas y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. ¿Quién no se quiere despersonalizar ni hacerse para lo oscurito con una vida tan terrible, tan de desamor? Pero lo vamos a entender muchísimo mejor con Itzel y con el maestro Esparza a la guitarra. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón, preso de un castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón, preso de un castigo que uno entrega con un beso que no llega a un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que tus ojos, que me gritan su cariño, los cerraran con mis besos, sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría la ilusión para llorar tu amor. tu amor. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Bien, pues sigamos con más estrategias de cómo hacernos pa'l oscurito. Las segundas personas, tú, vos, cualquiera que sea el país y el tratamiento de segunda persona, tú, usted, también, pueden ser perfectos mecanismos para distanciarnos de lo que estamos diciendo porque al expresar estos tú, este vos, es cualquiera, le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, solidariamente, jalo a mis oyentes para que se solidaricen con esa despersonalización. Cuando uno, cuando tú llegas a la ventanilla y cinco minutos antes te dicen que te cerraron, te quieres morir. Todos lo hemos dicho alguna vez, pero estos son ejemplos mucho más interesantes porque son de literatura. Da igual, aquí, aunque estés en el teatro más pequeño de un barrio, tú llegas allí y tienes quien te coloque los focos. Benito Pérez Galdós. Con estos cambios de temperatura, por el día tiene usted calor, por la noche, frío. Eso es Pío Baroja. Si vos publicás, es porque de alguna manera querés comunicarte con otros. Un escritor uruguayo de hace mes y medio. más, por supuesto, si la sintaxis está construida de encadenamientos de palabras en colocaciones específicas, el léxico puede servirnos para despersonalizarnos y distanciarnos despectivamente de lo que estamos diciendo y despectivamente porque no queremos identificar al otro. No nos conviene, ni nos interesa, ni se nos pega la gana identificar al otro. Y entonces, la lengua española dispone de más de 120 construcciones, todas de esta naturaleza. Se acercó, perdón, se acercó un amigo, un banda, un bandera, un vato, un pendejo, un güey, un don, un x, un weón, un mono, toda la lengua española dispone de esas estrategias. Parte de la despersonalización es que aquí sí sabemos quién se acercó, un mono, un güey, un pendejo, un ruco, también se acerca la ruca, la mona, la pendeja, por supuesto, se pueden feminizar, pero lo interesante es que la estrategia de despersonalización está lograda cabalmente a través de la sintaxis. El sujeto, el que se acerca es el amigo, el vato, el chamaco, el chango, el don, pero se pone tras el verbo, que es la posición típica de los objetos. Se cosifica al sujeto y se le mete, se lo encabeza con un un, de que no me importa, es un un relacionado con el uno anterior, de hecho es la misma raíz etimológica. Esta estrategia es perfecta, es extendidísima y debo decir que la hace el español, la hace también el portugués con la genti, por ejemplo, y el portugués de Brasil más que el portugués peninsular, pero no la hacen muchas otras lenguas romances y no se puede hacer en otras muchas lenguas del mundo de poner por detrás un sujeto que es absolutamente desconocido y es desconocido porque yo no lo quiero identificar y genera estructuras altamente despectivas, sin duda. Ahora pasemos al otro polo. ¿Cómo afectarnos, cómo meternos a la predicación, a lo que estamos diciendo? Lo que hace la afectación es una estrategia sintáctica por la cual el hablante codifica explícitamente su involucramiento respecto de lo expresado, o bien se codifica a él mismo, como dijimos al inicio de esta conferencia, o bien a su interlocutor, o bien a otro participante, o bien a las entidades que él concibe como importantes, cercanas, relevantes para su entorno y busca mecanismos para codificar esa proximidad. Muchas veces, bueno, las dos estrategias básicas para expresar eso es la reflexividad, que es con se, métese, y la posesión, su, su, tú, si ven, dos monosílabos, y entonces muchas veces van juntas como se desayuna su toronja todos los días, pues ya sabemos que es él el que desayuna, para qué le vamos a poner el su, o en este programa de radio de la época de muertos, el año pasado, en noviembre, en Radio UNAM, le ponemos al difunto su mole, ya tengo el le, que sé que es el difunto, para qué voy a poner el mole, porque el hablante quiere mostrar la cercanía con el difunto, referencialmente sería lo mismo decir, le ponemos al difunto mole, pero, qué falta de respeto, qué falta de, ya nos quedaríamos sin día de muertos, si decimos, le ponemos al difunto mole, ok, bien, entonces, sigamos ahora, veamos estrategias de afectación. Este C, del ejemplo 1, se llaman Cs aspectivos de perfectividad, o sea, recuerdas la escena del pachino ciego, se bailó un tango de aquellos, o sea, le salió redondo, perfecto, o sea, el hablante podría haber dicho, bailó un tango de aquellos, pero entonces, no se está metiendo en la predicación, por eso, estos Cs de afectación, que vean que son los mismos de la despersonalización, estos Cs, juegan o van, normalmente se colocan en sintaxis con tiempos pretéritos, que indican que la acción fue concluida, y fue concluida con éxito. A diferencia de los Cs impersonales, que prefieren los presentes, el mundo atemporal, se extrañan, se vive bien aquí, se está bien aquí, ajá, las despersonalizaciones prefieren los presentes, los tiempos presentes, porque es el atemporal, del sistema verbal del español, en cambio, las afectaciones prefieren tiempos pasados, o, ahora sí te cuento una buena de mujeres, ¿te acuerdas de Marta? La sobrina de doña Manuela, la sobrina de doña Sara, esa salud me la cogí. Ajá, es el mismo C aspectivo de afectación, por eso es un segundo ejemplo. O, estas maravillas, en las que el español de México abunda, que están desde el latín, pero están tímidamente desde el latín, que son estas partículas, ajá, donde el que tiene que echarle ganas, es el otro, y él se mete, el hablante dice, no se me desavalorine, ¿el qué? sino el que le tiene que echar pantalones a la situación, es el al que le están hablando, pero se llaman dativos simpatéticos. Ajá, desde el latín, había unos pocos, es difícil documentar en latín, textos tan, tan íntimos, como estos tan cercanos, pero, dice, compañerito, no se me desavalorine, hoy arreglamos todo, ya verá, es un escritor mexicano. Entonces, ¿qué hace ese me ahí? Pues, no hace nada, o sea, no entra en relaciones con el verbo, no entra en relaciones con el sujeto, relaciones sintácticas, sino se mete de refilón, yo los llamo dativos de refilón, ajá, en vez de llamarlos dativos simpatéticos, me he atrevido a escribirlo, a decirlo por escrito, dativos de refilón, porque el hablante quiere estar sin estar del todo, sin ser solidario del todo. O vean esto, yo no le pongo peros a nada, yo te como de todo, eso solo es de México. ¿El qué? ¿No? O sea, el pobre té, al que le están diciendo, ni come, al contrario, va a tener que servir la comida, yo te como de todo. O esta, como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto, y te me vas ahorita. Me van a esperar los maestros, porque en realidad, ahí José Alfredo Jiménez, no está dando una orden, un imperativo, no está diciendo un imperativo, usa un presente en indicativo, vas, y en realidad él se pone de refilón. Fíjense la diferencia con la siguiente canción y les vamos a pedir luego a los maestros que las dos las canten juntas, una primera y luego otra, claro, sí, para que vean el efecto. Fíjense el bolero, vete de mí. Eso es un imperativo, eso es una orden de alejamiento. O sea, el tipo o la tipa no quieren saber nada ya del otro, ya están hasta aquí. Y vean, tan es una orden de alejamiento y es un imperativo, que es, no te detengas a mirar con una negación. Yo, fíjense cómo se mete, el que quiere que se, él dice, yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo, otra vez primera persona, tengo las manos tan desechas de apretar que ni te pueden sujetar. Vete de mí. Vean la lírica popular jugando por un lado con un refilón como José Alfredo Jiménez, te me vas ahorita y en cambio el bolero, que es claramente un imperativo donde el hablante se sitúe y dice, no te quiero volver a ver en la vida, pero esto es prosaico comparado con lo que nos van a contar, a cantar. Adelante. Adelante. Se me acabó la fuerza y te solté la rienda, voy a dejarte el mundo para ti solito, como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas, que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que estés contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derrubar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Tú, que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz. Y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal, que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel, que no podemos recordar? seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel, que no podemos recordar? Soñar. Como es mejor el verso aquel cual, empezaron en México. Estos les que son dativos, unos dativos que se llaman pragmáticos, quiere decir que no hacen nada en la oración, sino se acercan al oyente y es, entra lejijo del maíz, entra lejijo del maíz, entra lejijo y te doy un patadón en el hocico. Esto es, creo que es de Ángeles Mastreta. Órale huevoncita, ¿qué haces ahí pensando como si pensaras? También de Ángeles Mastreta. Esos son unos les, unos dativos que además se pegan a adverbios, se pegan a verbos, se pegan a sustantivos y si creíamos que eran nuestros, ya no son nuestros, son un regalo, porque empezaron en México y son un regalo de México, un regalo sintáctico, hemos hablado de regalos léxicos como el aguacate o el chocolate, pero esto es un regalo sintáctico, vean, campañas, híjole, qué vaina, de Chile, o y dale, pero qué pesado te pones, es el mismo lé, que también lo tenemos en México, menos, órale eso, si es un montón de grupos, leemos en un periódico del Salvador, o te envío el mío esta noche, dale, gracias, un uruguayo. Tengo tantos ejemplos de Uruguay porque trabajo con una codirectora de un proyecto grande y tenemos que trabajar muchas horas, entonces, por eso conozco. Muy bien, sigamos con las estrategias. Por supuesto, si lee que es un dativo, puede generar estrategias de afectación, las, acusativo, genera también estrategias de afectación. Es un pronombre átono, las, que se pega verbos o expresiones que parecen verbos como pacatelas, que no son verbos y es solo exclusivo de México, eso sí no lo comparte nadie, es nuestro de nosotros. Y entonces lo quemó con un carrizo ardiendo y le untó su saliva en las heridas y sácatelas, se le acabaron sus males. Esto es Juan Rulfo. Algunas veces los juegos interrumpían y pácatelas, sonaban las manazas de Juan Carlos en sus asentaderas. Y por supuesto que decíamos donde confluyen el posesivo y el reflexivo. Pues ese día le llevamos su mole, su cerveza, su cigarro, su plato de arroz, su agua para que tome todo lo que le gustaba a nuestro difunto. En Radio Unam, en un programa sobre el día de muertos, en Milpa Alta, una grabación de una mujer de Milpa Alta. Si ustedes le quitan el posesivo, aunque sepamos de quién es el mole, el plato de arroz, pierde todo el efecto de involucramiento, de cercanía y de sentimiento y respeto por el difunto. O los grupos de derechos civiles temen por las opciones que tendrán los menores si Estados Unidos les cierra sus puertas. Un periódico de hace dos meses hablando de los dreamers, de estos grupos en Estados Unidos, de latinos. Sus cercanos tratan de hacerle más llevadera su vida. Se podría decir la vida, por supuesto, sin ningún problema, pero los mexicanos adoramos poner reflexivos y posesivos juntos para un involucramiento de lo que estamos diciendo. Siguiente, pero tengo que estar aquí, sí. O otras es doblar el posesivo, ya hemos hablado, se la pasa toda su vida ahí en la misma empresa, haciendo dibujos, pintando, haciendo proyectos, formando programas. Esa es su vida de Ramón. Se duplican esos posesivos, se llaman posesivos doblados o duplicados. Cuando lo poseído, la vida, el estado de ánimo son inherentes, intrínsecos al poseedor, en este caso a Ramón. No se puede concebir Ramón, lo que están narrando, sin que la vida se la pase frente a la computadora. Y dice, definitivamente sí, esto es un programa de radio, definitivamente sí, el ciclo hormonal influye en su estado de ánimo de la mujer. Cuando el hablante desde su perspectiva considera que poseedor y poseído contraen una relación de inherencia especial, entonces los mexicanos y gran parte de América doblan el posesivo. Esto estaba en el español medieval y en el siglo XVI desaparecen prácticamente. Es decir, que llegaron antes, llegaron en el siglo XVI y se fueron aumentando poco a poco por un proceso del que hemos comentado, se llama convergencia comunicativa. Yo creo que sí, la visión del mundo de lenguas amerindias, especialmente el náhuatl, influyó enormemente en este crecimiento exponencial de doblamientos de posesivo. Y las gramáticas dicen que es popular, que no se deben doblar los posesivos y menos ponerle un relativo por detrás. Y vean, esto es una conferencia, no voy a decir de quién, pero es de un importantísimo chelista mexicano. Para Sostakovich, su sinfonía número 5 que compone en ese año fue una pieza muy especial. O sea, no es habla popular, es habla culta, cultísima. Las gramática académica, de la que soy parte, pero suelen poner valoraciones de que está poco prestigiado, aunque en dialectos como México, Costa Rica también y en otros países americanos se pone posesivos doblados o posesivos con relativos. Yo lo asentó Felipe Calderón en su documento que envió al Congreso de la Unión. La gramática académica dice, hay que decir, en el documento que envió al Congreso de la Unión, hay que evitar esa redundancia, hablan de redundancia posesiva, están documentados por todo tipo de textos cultos. Entonces, bueno, solamente comentarles de nuevo que valoración y gramática son dos hechos muy distintos. Y, por supuesto, también esos posesivos de solidaridad, donde yo no he comprado nada de antemano, pero involucro al oyente a que se solidarice, compre o haga lo que yo le estoy solicitando, llévese su pastel de 15 años, cómo quiere su rebanada, o los médicos, cómo amaneció de su estómago, yo de la patada, usted quizá muy bien, ¿no? A mí cuando me dicen eso en un hospital, cómo amaneció de su estómago, pues mal. Pero el médico lo hace solidariamente, realmente. O estas, que también hemos comentado el día pasado, de la identidad de México, vamos a ponerle su salsita, que no tiene ningún dueño, no se sabe de quién es y del taco, del molcajete, del que se lo va a comer, no se sabe. O vean esta, de José Alfredo, de nuevo, José Alfredo, vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. ¿De quién va a ser el llanto si no es de ella? O sea, parece que gramaticalmente está José Alfredo diciendo lo que no debe decir, pero oigamos al maestro Esparza y a la maestra Itzel, porque él lo que quiere es reforzar el llanto de la persona que está cantada en esta canción. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito, lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto y has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido. Como tú traes el alma con la rienda suelta, a ti también te he suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto y has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Y cuando se me acabó la fuerza y te solté la rienda. Y ya una exclusividad del español es, del de México, es poner posesivos que no me pertenecen a mí en primera persona, del que yo no soy poseedor. Aquí mis ojos que no puede dormir. No es mío, son los de otro, evidentemente, pero es un modo absoluto de codificación sintáctica, de involucramiento y de acercarse al otro. O también una estrategia bastante común, esta es muy americana, aunque pertenece al español general, es poner unas estructuras al principio de lo que queremos hablar y luego lo que queremos decir de eso. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, una canción muy conocida. O leemos en un periódico de Perú, de esos candados no tienen los rateros su llave. Tópico comentario, es una estructura muy frecuente, también está, no está tan bien valorada por la gramática académica, pero debo decir, bueno, para el siguiente año, Mirna, en vez de con lírica popular, con los hipercultos. Cervantes tiene así, pero así, en varios capítulos del Quijote se pueden encontrar tópicos, comentarios en cantidades industriales. O el colmo de los colmos, posesivos solos, sin llenado, de poseído. Unos Doberman de este pelo, de aspecto casi tan fiero como el de un judicial. Y por supuesto, pues hay que llenarle al pobre posesivo solo, hay que llenarle un poseído. Y qué mejor que la madre en México. O el eufemismo de la madre. Yo le dije, pasumecha. Y él dijo, cree que los poetas campesinos asesinaron a su hijo. Yo le dije, pasumadre. Y él dijo, pues sí. Eso es de Roberto Bolaños. O un posesivo que, bueno, se puede llenar también con la pobre madre. Ingesu. Es un adverbio, es una combinación de, en su origen, un adjetivo mezclado con un verbo. Chingar con pinche, es una mezcla. Y un su que ya no posee nada. Ingesu. Eso es exclusivo de México. Estos del mis ojos, pasu, inguesu. Esos no los tiene, pónganse contentos, ninguno de los otros 20 países que hablan lengua española. Y además, debo decir que no se entienden. Y tan no se entienden que ahora va esta, un posesivo tónico, me saludas a la tuya. O cuando dice un mexicano, la tuya. Esos actos de habla ya no son ilocutivos. Ya no es simplemente querer expresar algo. Se llaman en gramática, tienen un término técnico, actos de habla perlocutivos. Porque es insultar al otro. Y qué mejor que esta canción de Paquita, la del barrio, para insultar al otro. Me saludas a la tuya con los maestros. Gracias por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaba Con un lenguaje florido Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te repito a ti también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te repito a ti también Me saludas a la tuya Debo decir que no es de Paquita la del barrio Es lírica popular que va camino de ser lírica tradicional Que tuve que buscar de quién era la canción Es de un compositor muy importante ¿De quién es? Exactamente Y entonces va camino de lírica tradicional Del anonimato ¿Ven? O sea Muy bien Auténticamente si un mexicano Dice fuera de México Con sentido perlocutivo la tuya Cualquier hispanohablante Se pone a buscar algo Que no es la madre precisamente Ok Entonces Tenemos un español altamente identitario Con formas varias Bueno ¿Qué nos importa más a los hablantes? ¿Hacernos para oscurito? ¿O afectarnos? ¿Involucrarnos? Mire Las estrategias de despersonalización Junto con impersonalidad Son trece construcciones Y las de afectación son once Ahí se van Pero lo interesante Es que ninguna construcción De despersonalización De distanciarnos Está marcada O estigmatizada Como popular O que no se debe escribir En ninguna gramática De referencia De la lengua española O sea Son plenamente aceptadas Las de distanciamiento En cambio En cambio Muchas construcciones De afectación Como esta De le duele Su mano Tu llanto Cuando le pusieron Su mole Le damos su mole O su vida de Ramón Muchas de ellas Están muy estigmatizadas Es decir Están marcadas Como mal valoradas Por la gramática Prescriptiva Están valoradas Como muy populares Además Como incultas Incluso Y muchas de ellas Varias de ellas Al menos Como esta De su sinfonía Número 5 Que compone O Su Su vida de Ramón Esas dos Particularmente Están asociadas A habla De indígenas Que controlan mal El español Estándar Yo los he oído Y los tengo documentados En cualquier registro Oculto Y popular Pero yo les comento esto Por lo tanto ¿Quién gana La afectación 11 construcciones O la despersonalización? Gana la despersonalización No por lo cuantitativo 13 contra 11 Sino por el hecho De que están valoradas Como correctas Todas ellas Y en cambio Las de afectación Dos o tres de ellas Están marcadas Pero así Usted no diga esto Si quiere mostrar Que pasó por la primaria Entonces Por lo tanto Parece que el español De México Preferimos Despersonalizarnos Y hacernos Palo oscurito Veamos Vamos rápidamente No les voy a contar Lo que pasó en latín Pero nada más Vean este cuadro Estrategias de despersonalización En latín Había ocho Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Documentadas en cualquier tipo de texto latino Y estrategias de despersonalización En el siglo XV Ya tenemos quince O sea Ha doblado el español del XV Tomé el español del XV Porque es igualmente Lengua escrita obligada Lengua culta Ajá Entonces Y si controláramos La lírica popular O sea Metiéramos este cuadro Lírica popular Han aumentado tres más Es decir Las estrategias de despersonalización Han crecido En la lengua española Respecto de la lengua madre Como si fueran Florecillas En el campo Y La historia de la afectación Es muy difícil De ser documentada Porque requiere textos De intimidad Requiere textos De alta coloquialidad Y donde vamos a encontrar eso En latín Pues no En las cartas de Cicerón No evidentemente Ni en las obras de teatro Que estaban con una retórica Estereotipada Como cualquier obra de teatro Donde son muy difíciles De documentar Solo se documentan Estos dativos Que se llaman éticos Y simpatéticos Estos de Te me vas Ahorita Yo te como de todo Se documentan esas Con cierta frecuencia Ninguna más Y para el español Del siglo XV Ya han subido A 8 Por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Quiere decir Vuelvo al inicio Son dos ejes De gramaticalización De generación De gramática Muy importantes En la lengua española Y se ve su importancia Cuantitativa Y también cualitativa Cuando se mete uno A los datos Si se comparan Con la lengua madre En latín O sea Han crecido Han crecido Siguen creciendo Y eso que significa Que es una preferencia De los hispanohablantes De México Situarse Y en general Del español De España Del español general Pero mucho más América que España Y muy, muy particularmente El de México Situarse En la afectación Con estos posesivos Que ni siquiera son míos Mis ojos O el Pasu Y la tuya ¿No? Muy bien Sigamos Lo que es interesante Lo que es más Más interesante Es que lo que nos hace libres Es poder usar las formas Incluso las mismas formas Para efectos semánticos Comunicativos Opuestos Los opuestos En la vida Como en la gramática Los opuestos Se tocan Y vean Algunos ejemplos De estas oposiciones Se y su Junto con si Eran Las formas Eran formas Del mismo paradigma En latín Y por ello No es de extrañar Que tengan Una sintaxis Similar De afectación Se y su Pero también Se creció Debilitó Al sujeto Puso sujetos Inanimados Como Se extrañan Las mañanas bellas Se extrañan Las noches Sin estrellas Las lenguas romances Empezaron a poner No se puede hacer En todas las lenguas romances En rumano No se puede hacer eso Se extrañan Las noches Sin estrellas Se puede decir De otra manera Claro Todo se puede decir En cualquier lengua Y entonces Dos Palabras Que sirven Un se Que sirve Para distanciarnos Es el gran rey Del distanciamiento Del hacerse Para el oscurito Y el se Del involucramiento Se bailó Un tango De aquellos Coaero Esto me remite A los indefinidos De generalización Cualquiera Coaero En latín No significaba Querer Significaba Buscar De hecho El portugués Y el español Son las únicas Lenguas Que dejaron Coaero Para acercarse Al otro Y decir Te quiero Las otras lenguas Las otras lenguas Usan A partir De un verbo En latín Que se llama Que es Volo Otros verbos Pues muy bien Lo más interesante Es significaba Es significaba Buscar Y si algo Se busca Evidentemente Es porque Se desea Y entonces De ahí viene El te quiero Que está bastante Tempranamente Documentado Y si de la búsqueda Resulta Una elección Indiferente Nos da igual A que B Pedro que Luis O Juana que María Evidentemente Resulta Un cualquiera Es un cualquiera Es una cualquiera Me da lo mismo O cualquiera Lo hace Pero además Con ese cualquiera Puedo acercarme Y despectivamente Involucrar Es una cualquiera Estoy descalificando Con esa misma forma De despersonalización Y por supuesto El efecto indefinido De despersonalización Se anula Cuando le pongo Una negación Como los imanes Negativo con negativo Y entonces Puede salir algo Una apreciación Positiva Es un buen vino Y no es un vino Cualquiera Es decir Es muy bueno Estamos jugando La misma forma Los opuestos Se tocan Las mismas formas En español También es una rareza De la lengua española Que las mismas formas Una rareza compartida Con el portugués Es nuestra lengua Prima Hermana Hermana Casi Si no fuera Por la fonología Por la fonética Seríamos prácticamente Una misma lengua Y si no fuera Por decisiones políticas A partir del siglo XV Los portugueses Los portugueses Nunca han querido Ser españoles Y menos Desde el siglo XVI Pero si no fuera Por la fonética Y por la política Compartimos Todo Por eso se llama La Ibero-Romania occidental Y el catalán Queda fuera Siempre quedó fuera Más allá De las implicaciones Políticas Siempre Sintácticamente Quedó fuera Y vean Usted Que hemos dicho aquí Que es la forma Reverencial De respeto Cuya etimología Muestra la reverencialidad Vuestra merced Que da a usted Es una forma De tratamiento Distante Por supuesto Pero en América Hay un tratamiento De cercanía Que se llama Ustedeo Los reyes De esta cercanía Con usted Son Los colombianos Fundamentalmente También los costarricenses Y pueden hablar De usted Justamente Le hablan de usted A la persona Con la que tienen Más intimidad Los opuestos Se tocan Y por supuesto En México También es La forma De la intimidad Se le habla De usted Al niño Cuando se le quiere A ver usted Y por supuesto Vean Que mejor Esta canción Usted es la culpable De todas mis angustias Usted me desespera Me mata Me enloquece Eso dan ganas De decírselo al jefe Cuando siempre lo digo así Sin duda Pero uno Es precavido Y no dice estas cosas Porque si lo corren A uno del trabajo Pero la canción Muestra la intimidad Esto no se puede decir Si no es en la intimidad Usted me enloquece Usted me mata Oígámoslo Con el maestro Esparza Y con la maestra Itzel Hernández Usted es el culpable De todas mis angustias De todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarlo a usted Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata Me mata Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarlo De besarlo a usted Bueno, dice la persona que escribe Bueno, dice la persona que escribe Con ella Con ella no se puede construir Largas frases Por el contrario En inglés parece que es muy productiva Y probablemente se use Como una estrategia De poder hablar en lo oscurito Sí Esto es posible Sí, efectivamente Todas las lenguas Que tienen pasiva Son mecanismos De El término técnico Se llama desagentivización Es eliminar Debilitar La presencia Del sujeto Agente Responsable De aquello Que se está diciendo Y Desagentivizar Se puede desagentivizar Si no le ponemos Ni siquiera Lo que se llama El instrumento O el agente Oblicuo Que es por la cámara Por tal Debo decir también Lo que pregunta La persona de Seattle Eso es cierto Cualquier lengua Que tenga pasivas No todas las lenguas Del mundo Tienen pasivas Cualquier lengua Que tiene pasiva Es para esto La diferencia Es como se explotan En qué grado El inglés Como es políticamente correcto Usar pasivas Y entonces Incluso cuando uno Tiene que aprender A escribir en inglés Él tiene que es Porque es una necesidad Profesional No por gusto Quizá Pero bueno También Lo primero que le dicen A uno Es que todo lo que Vayas a escribir Si lo pones en pasiva Queda Académicamente correcto Es una estrategia De escritura académica Y también De la vida diaria Se ponen muchísimas cosas En pasiva Que el español Prefiere La reflexividad Que nunca Se usaron mucho En español Hasta el siglo XVI XVII Se podían decir Es dicho También se dice En español popular Es huido Son huidos al monte Es juido Y también hay Una tesis doctoral En proceso Donde Encuentra El alumno En una tesis De la UNAM Que yo estoy dirigiendo Y estos son datos Para la persona De Seattle Lo que encuentra Es que hay mucha diferencia En el tipo de pasivas En la estructura Y complejidad Porque ella dice Que no se pueden poner Estructuras muy largas Sí, sí Se pueden poner Estructuras Con alta complejización Y cuanto más Se complejizan Más se diluye El sujeto Porque no se encuentra Por ninguna parte Pero hay una gran Gran diferencia Entre literatura Textos literarios Y textos periodísticos Por ejemplo Y textos jurídicos Los dueños Los dueños De las pasivas Son textos De tipo jurídico legal Usan muchísimo Bueno, también los abogados Son los únicos Creo yo Que siguen usando Ese futuro de subfuntivo Cuando hiciere Cuando viniere Ese tipo de cosas O sea, el lenguaje jurídico Está arraigado En una tradición Muy antigua Llena de O Que hace presente Estructuras Que el pueblo normal Nosotros Los ciudadanos de a pie No usamos Pero Si comparamos literatura Con textos Con textos jurídicos Con textos periodísticos Lo que encuentra Este doctorando Es que los textos periodísticos Se han ido a las nubes En las pasivas Pero una cosa sorprendente O sea, es una cosa Sorprendente La primera hipótesis Por supuesto Es que es influencia Del inglés Que los periodistas En español Están escribiendo Bajo influencia Del inglés Entonces le dije Al alumno Vete El periodismo Del siglo XVIII En América Empieza El primer periódico De América Es de 1717 O 18 La Gaceta de México De José Antonio Alzate Y lo que encuentra Y lo que encuentra Es la misma Desequilibrio De frecuencia Las noticias El mundo De las noticias Cualesquiera Que fueran noticias En el siglo XVIII O en el siglo XIX Tiene una desproporción Tiene una desproporción Grande Respecto De la literatura Pero también La complejidad De las noticias Es mucho menor Pero eso no tiene que ver Con la lengua Tiene que ver Con que el destinatario Es inmediato Tiene que leerlo Y si le ponemos En cambio Por ejemplo Si ustedes quieren ver Pasivas largas Así complejas Váyanse a Clarín A la regenta O sea Cuanto más Material lingüístico Le meto En una estructura Más diluyo Al sujeto Agente Debilito Al sujeto Agente Porque no lo puedo Encontrar Entonces bueno Tiene usted razón Pero lo que es cierto Es que El inglés Adora Las pasivas Es Políticamente Correcto Escribir En pasivas Pero que Cualquier lengua Que tenga pasivas Ajá Es Una estrategia De hacer Al sujeto Al agente Muchas veces Coincidente Ese agente Con el hablante Para el oscurito Siempre Eso Se llaman Estrategias De desagentivización De despersonalización Y la pasiva Si está desde el latín Incluso Identificada Y supongo yo Que en inglés Medio Debe haber Pasivas Con esa misma Característica O sea No hay lengua En el mundo Que tenga pasivas Para hacer otra cosa Comunicativamente Y luego Dice No sé Si es la misma persona O otra persona Porque hay un espacio Parecería Por lo que ha explicado Que las estrategias De ponerse En lo oscurito Están ligadas A la cultura En este caso A la variante mexicana Todo el español Las usa Pero el español De México Las explota Al máximo De ser así Sería muy especulativo Pensar que los hablantes Méxicoamericanos No los tuvieran Y que por ello Cuando hablan español Usan mucho la pasiva Pero esta estructura Los lleva a un callejón Sin salida Vamos a ver No sé prácticamente Nada De lenguas En contacto De language contact O sea De esa disciplina Y sobre todo De cómo se adquiere Una segunda lengua Y la otra Va pasando Cómo juegan Cómo se permean Los vasos comunicantes De lengua meta Y lengua fuente Entonces No le puedo decir Si los hablantes Méxicoamericanos Están en un callejón Sin salida Lo que sí le puedo decir Es que se oyen Calcos semánticos Y se oyen Muchísimas pasivas En migrantes Seguramente Por influencia Del inglés Pero también Si las usan Es para Debilitar A la gente Seguramente O sea No hay pasivas En ninguna lengua Del mundo Que tenga pasivas Si ustedes entran Al Word Atlas Languages No Word Atlas Languages Languages Of the world El WALS WALS W-A-L-S Si entran Y buscan Pasive Pasive voice Van a ver Que no todas Las lenguas Del mundo Pueden hacer esto Murió Fue muerto Fue muerto Hasta hace poco Se podía decir Pues fue matado Lo mataron Fue matado Y cuando las usan Es para desagentivizar Entonces no le puedo contestar Si los hablantes hispanohablantes Que usan español Pero están en una situación De contacto De lengua De contacto Están en un callejón Sin salida Es un tema Lindísimo Para averiguarlo Hay que contrastar Hablantes nativos De español Hablantes nativos De inglés Y esa sería La estrategia De investigación Y hablantes Que son Que están aprendiendo Que están en inmersión De inglés Pero que están aprendiendo O que se mueven Entre dos lenguas Y entonces Cosas como Te llamo Para atrás Ese tipo de cosas Que son muy frecuentes Que son calcos semánticos Habría que Trabajar con esos Tres grupos De hablantes Para poder Contestar cabalmente A esta pregunta No tengo Respuesta Para eso Si están en un callejón Sin salida Pero que el inglés Usa pasivas Porque es políticamente Correcto Eso Sin duda Porque no va a ser Un islote En el mundo Que usa pasivas ¿Habrá alguna otra pregunta? Y ahorita Terminamos Con el léxico ¿Cómo han influido Las lenguas autóctonas Como el náhuatl Para enriquecer El idioma español? Saturnino Xinol Malacate Desde la dirección De cultura Y las artes De Chilpancingo Esto es un tema Muy complejo Sobre el que Si tengo opinión Para la sintaxis Por supuesto Que han prestado léxico Eso lo dijimos El primer día De la primera sesión Le generaron léxico Pero incluso Generaron léxico Le dieron léxico Que se llevaron De aquí Como tiza Es un náhuatlismo Se lo llevaron Los españoles Y andan las tizas Por muchas partes Y a nosotros Solo nos quedan Las tizas Del palo de billar Para el yeso Pero en la sintaxis El tipo de préstamo Como les decía yo El léxico Es como un espejo De la identidad Es así Señas directas De identidad Dime cómo hablas Y te diré quién eres También en la sintaxis De una manera muy sutil Es dime cómo hablas Y te diré quién eres Es una paráfrasis De un viejo refrán Como saben ustedes Que yo una y otra vez Repito En la sintaxis Lo que dicen Las gramáticas Y lo que dicen Los estudios Que hablan De español De América Y hemos dicho aquí Que no se puede hablar De español De América Tiene tal diversidad Que hay que hablar De español en América En tales zonas Etcétera Las gramáticas Y estudios generales Que hay bastantes Sobre español americano Cuando ven algún tipo De estructura Como su casa de Juan Su prima Sus papás de Maru Viven cerca de Chapultepec Su sinfonía Bueno Su casa que tiene Juan Automáticamente Hicen las gramáticas Puesto que solo lo usa El español americano Ya Que si se usaban Hasta el siglo XVI En el español De España Las razones Por las cuales Se perdieron en España No vienen al caso ahorita Pero el asunto Es que se mantienen aquí Dicen automáticamente Que es préstamo De lenguas indígenas Porque en Nahualt Supongo que Habla Nahualt de Guerrero Quizá La persona que me está preguntando Por lo menos En el Nahualt de Milpaalta Para el que hay Una gramática muy buena Se tiene que decir De María En su casa Estoy yendo O de María Su casa Su casa de María Es decir En la misma frase Tienen que estar Poseedor y poseído Y hay lenguas Como el Maya Pero tengo que llegar Al guión Del día pasado Hay lenguas Como el Maya El Maya de Yucatán Concretamente El yucateco Que no puede Hablar del mundo Sin poseerlo Y tiene partículas Para poseedor desconocido O sea Yo no puedo decir Ahí hay un árbol Sino que ese árbol Tiene que ser de alguien O de algo Puede ser del bosque Pero cuando no se sabe De quién es algo Se le pone un morfema Que es poseedor desconocido También lo hace Uno de los mayas De Chiapas No sé si es Tzotzil o Celtal No sé cuál Pero es Poseedor desconocido Vamos a ver Volvamos a esto O sea Es obvio Que tienen una Necesidad O obsesión Llamémosle Por la posesión Igual que El español Tiene Cada lengua Tiene sus obsesiones El Maya Es famoso Por la La obsesión Por los posesivos Hasta tener Un poseedor desconocido Eso es una joya Tenerle que poner Una partícula De poseedor desconocido ¿Yo qué creo yo? Que estructuras Que eran medievales Y tenían Frecuencia Y uso En textos medievales Sin ningún problema Como Su casa de Juan Su boca de Celestina Su osadía de Calisto En el Calila Está Su Sueño Que No recuerdo exactamente El texto del Calila Edimna Pero es su dueño Que algo Un texto de 1250 Creo Que lo que ocurrió Es que llegaron A México Y efectivamente Se reactivaron O sea No es préstamo De lenguas indígenas Y lo que hizo Y lo que hizo el náhuatl Para el altiplano Fue enriquecer No solo el léxico Que hablamos El día pasado De sustitución Léxica Incluso De léxico Patrimonial Como mimar Del latín Los mexicanos Usamos Apapachar Más Cotidianamente Lo que creo yo Es que La influencia De las lenguas indígenas Es una influencia Profunda Sutil En la sintaxis Porque no se manifiesta En estructuras Diferentes Del español medieval Pero si se manifiesta En unos Incrementos De frecuencia Altísimos De estructuras Medievales Que en otras zonas Que no ha habido Contacto indígena Como Argentina Bueno El río de la plata Que no hubo Cuando llegaron Ya no había indígenas Ahí Prácticamente Cuando se funda El virreinato Por ejemplo Entonces No las tienen Que se pierden En España Que hay países Que no las tienen Pero Que países Como México También Perú Otro tipo De estructuras Esto de los rateros Su candado Esto Parece que no es Español Estándar Es español Estándar De Perú Por supuesto Y de Jalisco Su cantar Y de tequila Su mezcal También es español Estándar Lo que creo Es que Estructuras Estructuras Que están Poco valoradas Por la gramática Actual Se reactivan En México Y quizá En otros países Para Y esa reactivación Es una Sutil Un sutil Empuje Que hay Desde las lenguas Indígenas Unas lenguas Indígenas Que además Muchas de ellas Usan muchos Reverenciales Los posesivos Sirven para Reverencialidad ¿Qué pasó Mi hijo Es para Intimidad Pero también Su señoría Es distancia Vean Son posesivos Entonces bueno Yo lo es Si usted Entra a mi página Va a encontrar ahí Un artículo Sobre Ya ni me acuerdo De qué año era Tengo varias cosas Pero uno Del año 95 Donde medí Estadísticamente Estructuras Que se marcan En las gramáticas Como anómalas Pero que en México Y en Perú Medí dos o tres países Y en Bolivia Se van a las nubes Porque coinciden Con estructuras De las lenguas Indígenas Es decir Yo creo que no Prestaron sintaxis Prestaron visión De mundo Y prestaron el modo En que hay que Hablar Y dirigirse al otro O sea Es un préstamo Semántico Profundo Sutil Pero estructuras Sintácticas Que yo sepa No Léxico Muchísimo Morfología Tampoco Prestaron las lenguas Indígenas Pero prestaron Una semántica Profunda Que tiene que ver Con visión del mundo Y que le es importante A un hablante americano Y entonces Es una reactivación Por convergencia Comunicativa Sin duda Si tienen preguntas Comentarios Lo pueden dirigir A la dirección ¿No? Al correo De difusión Y luego me los pasa Bien Supongo que Después de esta Actuación Y después de este Diálogo De gramática Y lírica Popular Nadie se acuerda De haber traído El guión Sobre La imagen Nada más Y nada menos La voz indio Y la imagen Del indio En la historia Del español De América Voy a resumir Muy brevemente Para quienes no traen Para quienes no traen Guión Les decía yo Que la voz indio Forma parte Esencial De un conjunto De términos Que son claves Para la construcción Histórica De América Entre otros Esclavo Mestizo Negro Español Ciudadano Colonia Virreinato Independencia Patria Nación Y muchísimos más Y que esta investigación Se inserta En una disciplina De la historia En una subdisciplina De la historia Que se llama Historia de los conceptos O historia de las ideas Y les decía también Que si alguien quiere Sentarse A escuchar Y disfrutar En agosto Está el gran congreso Creo que es el tercero Es una disciplina Más o menos reciente Lleva diez años Cuando mucho El tercer congreso Internacional De Iberconcepta Porque es una red Iberconcepta Se va a hacer En México Y se va a hacer En el Colegio de México Bien ¿Por qué es importante Buscar O ver Cómo está codificado El indio En los corpus Porque Es la búsqueda De la otredad O sea Lo que está buscando El que escribe Es cómo codificar Al otro Y cómo quiere codificar Al otro Y lo que hace El investigador Es quién es el otro El otro Hablamos lengua española Y el otro Es el que no hablaba Lengua española En su origen Eso es así Nos pese A quien le pese Bien Les decía Que Hay como una progresión Se ve un cambio Hay un primer momento Fines del siglo XV Inicios hasta el XVII Hasta la segunda década Tercera década del XVII Es un proceso Es una aparición El indio Aparece en contextos De gran extrañeza Porque les entra un mundo A ellos Que no comprenden Es bien sabido Por todos ustedes Que llamaron A los aguacates Les llamaban peras Que el pulque Hay muchísimos Lo vamos a ver En la próxima sesión Cómo van adaptando Indigenismos Al pulque Le llamaban cerveza Y decían Que parece un poco Cerveza Pero no es tal Porque amarga tal Pero no es tan ácido Y es todo un tratado Sobre el pulque En el siglo XVI Porque no saben Cómo llamarlo aquello Bueno Un proceso De extrañeza Voy a permitirme Leer Este ejemplo Que es sorprendente De Pachacuti Es el ejemplo 2 De la página 4 Nada más Para recordar ese Había Dios vencido A las huacas Las huacas Son las divinidades Quechua Y los españoles A los indios Ok Dios El que sea Había Arrasado Con las divinidades Originarias Y los españoles A los indios Habían vencido A los indios En pero Que ahora Daba la vuelta Al mundo O sea Eso Daba la vuelta Al mundo Es impresionante O sea Un cronista Como Pachacuti Que además era De la aristocracia Escribe Diciendo No entiendo Qué me está pasando Y lo dice En 1600 O sea Llegan a Perú En 1530 y tanto Se funda el virreinato En 1543 80 años después 80 años después Un cronista Culto Cultísimo Porque era Del mundo De la aristocracia Peruana Bueno Peruana Es una incorrección Hablar de Aristocracia Peruana En el siglo XVII Del virreinato Del Perú O del Pirú Como se llamaban Dice Ahora Daba la vuelta Al mundo Entonces Es un largo periodo De 120 años De extrañeza De que no saben Que Ni los indios Entienden A los españoles Ni los españoles Entienden A los indios Pero sí La situación Es que sí Explotan Indios Como lo vamos a ver De un momento A otro Después Hay un periodo De choque cultural Sigue el choque cultural Y empiezan A enfrentarse Y a resistir Y el ejemplo De tres Es un claro ejemplo De resistencia Y ahora Acontece A tenerse Un indio Con un cristiano Que esté a pie Como él Lo que antes No hacían O sea Se enfrentan Evidentemente Los textos Históricos Este mundo De que Quetzalcóal Y que los caballos Eran como dioses Y los señores Subidos en caballos Está representado En los textos Históricos Pero no es cierto Que hubo un sometimiento Inmediato Hubo Una insurgencia Constante A lo largo De 40 o 50 años Que es muy poco Es muy poco Pero sí la hubo Ajá Y además También se ven Los textos Algo que es bien sabido Supongo por todos ustedes Que El imperio La zona del imperio Aquí el altiplano Se toma muy pronto Porque si agarran La cabeza Toda la estructura Se descompone En cambio Por ejemplo A las ciudades mayas Las ciudades mayas De Tabasco Hasta Yucatán No obstante Que en 1516 Ya andaba Jerónimo De Aguilar Por Yucatán Lo que se ve En los textos Es que No solo Se habla más Lengua indígena Los testigos Deponen en lengua indígena Hasta 1680 Cuando en el altiplano En 1540 Ya habían acabado Con juicios de idolatría Prácticamente No se encuentran Testimonios En Agualt O en Testimonios En Purépecha Son dificilísimos De encontrar Después del 16 Bueno ¿Por qué Tardaron tanto En controlar Yucatán? Pues porque Tenía una estructura De ciudades Autónomas Y entonces Tomaban una ciudad Pero la otra Seguía insurgente Y tuvieron que esperar Que muriera El último Austria Y que coincidiera Con un Un adivino Dijo En tal momento El sol va a estar Y se va a oponer Y no sé qué No sé cuánto Y dijeron Ahora es cuándo Y entraron A las últimas ciudades Yucatecas Pero es 1690 Hay todavía ciudades En Yucatán Que son libres Ciudades libres Porque no estaban Bajo control En cambio Aquí en el altiplano No solo se puso La audiencia De México Se puso La capitanía Y tuvieron El acierto De poner En Guatemala También sometieron Rápidamente En Guatemala Aunque tenía La misma estructura De ciudades Porque pusieron Una capitanía Muy fuerte La capitanía General de Guatemala Y la audiencia De Guatemala Controlaban Todo Nueva España Porque les interesaba El paso Hacia Hacia el sur Al tapón Del Darién Bueno Entonces hay un segundo Momento De enfrentamiento Resistencia Si hubo insurgencia Muy distinta Según que fueran Estructuras De imperio Como estaba El imperio azteca O fueran Estructuras De ciudades O sea Tardan Hay una diferencia De 150 años En conquistar Se dice México fue conquistado En 1519 No Tenochtitlán Si fue conquistada El altiplano Fue conquistado O temistitán Como ustedes lo quieran llamar Pero En Tabasco Yucatán Chiapas Para nada O sea Uno va A los archivos Y en 1550 En el archivo general De la nación En el ramo inquisición Ya no hay juicios De idolatría Yo los he buscado Y no hay Zumárraga Los últimos juicios Que hizo Frejuan de Zumárraga Esto es historia Pero bueno Volvemos a Fueron 1543 Los últimos juicios De idolatría No quiere decir Que no queden Prácticas rituales Pero oficialmente Ya acabaron con ellos En cambio Si uno va A los archivos Municipales De Oaxaca Para abajo Y llega al archivo De San Carlos En Guatemala Uno encuentra Juicios De idolatría Hasta 1770 1790 O sea Quiere decir Que todavía Estaban Insurgentes Manteniendo Usos y costumbres Y entre otros Usos y costumbres Como anécdota Había canibalismo Para los Soldados Capturados Por Indios Y entonces Hay documentos Muchísimos documentos Que dicen Que prefieren La carne de indio A la de español Porque la de español Amarga Y está dura Están así Los documentos De Si ustedes Entran a Cordiam Y buscan Carne Buscan carne Van a encontrar Como valoraban El otro Al otro Las carnes respectivas Ok Bien Hay Un cuarto Momento Ya muy tardío Que se documenta Muy bien En el siglo XVIII Que es De sometimiento Y explotación Ajá Y tienen Ustedes Aquí En la página Cuatro En el ejemplo Cuatro Para el siglo XVIII Montones de sometimientos Y desde el siglo XVI Dice Y a otros Por ejemplo Este ejemplo De Bolivia De 1585 El de 4B Y a otros Hacía Mercedes Sacando muchos indios De sus repartimientos Son Los repartimientos Son igual Que Ay La palabra Se me fue Encomiendas Gracias Es Encomienda Y repartimiento Es lo mismo O sea Se repartían Mano de obra Y El encomendero Tenía que darles De comer A los indios Que le tocaban Dice Y a otros Hacía Mercedes Sacando muchos indios De sus repartimientos Tributarios De tasa Haciéndolos Yanaconas Yanaconas Es como Maseguales En Quechua Yanaconas De sus propios Encomenderos Que quiere decir Criados De su casa Eso Maseguales Dándoselos Por cédulas Para que les sirviesen En todos oficios De labradores Pastores Caballerías Hortelanos Y leñadores Evidentemente Son contextos De explotación Y están Muchísimos Muchísimos En el Cordia Y hay un último Momento De integración Aparente Integración Donde Los indios Están ya Asimilados En vestimenta Están Integrados En ciudades Y eso Vamos a ver En la próxima sesión Que el siglo XVIII La segunda mitad Del siglo XVIII Es clave Para entender La construcción Del español De México Actualmente Y como seguramente Es clave Para otros Países Americanos Y entonces Les leo Este ejemplo De cinco Y el buen tratamiento De los indios Y así se ve Todo tan lúcido Los indios Bien doctrinados Vestidos A lo español Muchos Y los otros Con sus propios Trajes Muy decentes Como también Las indias En los suyos Contentos Y muy consolados Por lo que toca A sus curas A los sacerdotes En quienes ponen Todas sus esperanzas De toda su defensa Es muy probable Que no sea cierto Es muy probable Que no Pero Así está La documentación Histórica O sea Ya en el siglo XVIII Hay Aparentemente Una integración Pero lo más sorprendente Yo les decía Que cuando Se pone uno A hacer conteos De la aparición De indios Hombres Estos que son Mano de obra Solo para hombres La proporción De menciones Cada treinta páginas En el siglo XV Fines del XV Les hablaba De este ejemplo De Colón Donde da indicaciones De que hay que cortar Orejas y narices Para que no Se levanten Si se te levantan Cortadle Orejas y narices Dice Bueno 8.8 menciones En el siglo XVI Se va a 13 Un poquito más De 13 menciones Cada treinta páginas Más o menos En el siglo XVII Se duplica A casi 24 menciones O sea La voz indio Aparece 24 veces En treinta páginas En el siglo XVIII En este momento De integración No llega Ni a 9% Y la gran sorpresa Es que en el siglo XIX No llega Ni a 1% O sea No hay Ni un Indio Por página Mencionado O sea Se hacen invisibles Totalmente Una invisibilidad Que mantienen En gran parte Hasta la fecha También Les decía yo Que los diccionarios Lo que hacen Es recoger Usos Costumbres Tradiciones O sea Ningún Lexicógrafo Se pone A inventarse Acepciones De indio O acepciones De cualquier otra cosa Y que desde el diccionario De autoridades Que es 1726 El primer volumen De autoridades Primer volumen Porque fue de la A A la C Y 1739 Ya la T La U La B chica Y la Z Desde el diccionario De autoridades Pasando por todos Los diccionarios Académicos Y pasando por Diccionarios No académicos Como Larus O como SM Etcétera SM O MS SM No hay Un solo Diccionario Que no Tenga Usos Peyorativos De indio O sea Quien gesta Parte de la identidad De manera Explícita A través del léxico O de manera Sutil Y profunda A través de Convergencias Comunicativas En la sintaxis Para expresar Mundos semánticos Diferentes No hay Ni un solo Diccionario Que no tenga La voz indio En muchas acepciones El diccionario De americanismos Vayan a Es un diccionario De la asociación De academias De la lengua española Tiene Un puntaje Les decía yo De ocho O sea Letra chiquitísima Y tiene Tres páginas De acepciones Para todos Los países De hispanoamérica Ninguna De las cuales Ninguna De las cuales En el siglo XX Significa Originario De América No tenemos Que ir muy lejos Cuando uno llega A México Y oye No seas indio Se queda uno De una pieza O expresiones Que están En el diccionario De mexicanismo Dos, tres golpes Y un indio al suelo O no sé cómo es Ni modo O sea Va Este mundo Peyorativo De despreciar Al otro Al sometido Va de la mano De esta invisibilidad Cuantitativa Que encontramos Ya Una invisibilidad Absoluta En el siglo XIX Algo que creo Que no comenté Es que O si lo comenté No recuerdo bien Es que no es Al menos yo No estoy segura De si El sistema De tutelaje Que hay Con los indios Se ve A lo largo Del XVI XVII Y del XVIII De que a los indios Hay que cuidarlos De que hay que protegerlos Bueno, a la fecha No No, no Es que hay que enseñarles Bueno, dejemos que ellos Se manifiesten también Y que hablen Por sí mismos Ese sistema De tutelaje Que es propio Del derecho romano Y que lo llevan Los visigodos A la península ibérica Y que lo pone Como leyes de indias Promulgado Por Carlos I Ajá También recuerdan Que no hay Ninguna No hay Ningunas leyes De indias Como libro O sea Nunca Hubo una Hubo promulgaciones De leyes de indias La primera Fue en 1513 Que es Fernando El católico El abuelo De Carlos I Y cada rey Tenía que regular La vida en América Desde la distancia Y promulgaban leyes Y en 1692 Coincidente Con la muerte Del último Austria Con Carlos II Con la muerte De Carlos II Se compila La primera compilación De leyes de indias Ajá Pero no O sea No hay ninguna fecha De promulgación De leyes de indias Para que les quede Claro Porque muchos piensan ¿Cuándo se promulgaron Las leyes de indias? Pues a lo largo De 300 años De virreinato O colonia O reino O administración Porque cada región No necesariamente Estaban Escritos a virreinatos Y entonces Dice Fíjense Este tutelaje Probablemente Se mezcla El sistema De tutelaje Del derecho romano Muy posiblemente Se debió Mezclar Con un sistema Social Que había Por lo menos Entre nahuas Y mexicas Que era De pipiltin Y masehualtin O sea Nacías Para ser señor O nacías Para ser criado Yanacona En quechua Probablemente Se mezcló O sea Se juntó El sistema De tutelaje Que se ve claramente En algunas leyes De indias De que hay que guardar Y que hay que proteger A los indios Con la misma estructura Muy vertical De Al menos De nahuas Y mexicas Y si van ustedes A la página 6 Ven el ejemplo De 7A La principal cosa Que habéis de hacer Es guardar mucho A los indios Y que no les sea Fecho mal Ni daño Ni les sea tomada Cosa contra su voluntad Ese es el sistema De tutelaje Y El sistema De tutelaje Es también Vencer O sea Yo te protejo Pero Te pongo aquí La bota encima Evidentemente Veíamos Y creo que ahí Nos quedamos Cómo se da El tratamiento Un tratamiento Que es de respeto Pero no tan tan Respetuoso A lo largo Es un don De dominus Del latín dominus Que se da Desde el siglo Pues está El don Está empleado En las crónicas En las crónicas De los Trastámara Del siglo XIV Y parte del XV Es muy frecuente Llamar a don y doña A medio humanidad O sea No tiene que ser Jerárquicamente superior Sino es Una cierta distancia Nada más Y entonces Veíamos En quienes tengan Este guión En la página 7 El cuadro 3 Don Para indio Cualquiera Que sea La graficación Las graficaciones En el cordiam Hay como 11 graficaciones De indio Singular o plural Don para indio Es 1.1% En 11.237 menciones De indios En masculino Singulares o plurales Frente O sea Solo hay 130 Menciones De don Referidos a indios En 11.237 ejemplos De la palabra indios Indio o indios En cordiam Frente a don Para otros Que no son Algún indio A lo mejor No identificado 15.752 casos El noventa y tantos por ciento O sea La simetría social Es gigantesca Don Es uno cada 40 textos Si lo vemos por textos En el cordiam Que hay cinco mil y pico de textos Es uno cada 40 textos En Para indios Y don Para otros Es tres por texto O sea La historia Está hablando por sí misma Y vean Lo interesante Y luego ya Vamos a Meter esto En carne sintáctica En unos minutos más Acabaremos El cordiam Este corpus Alojado en la Academia Mexicana De la Lengua Tiene documentos De archivo Tiene prensa Y está empezando A tener literatura Dentro de poco Tendrá Esperamos En unos cuatro o cinco años Ser el corpus Para estudiar No solo la lengua española En América Sino muchos diversos ángulos Transdisciplinarios Que se soportan Y se manifiestan A través de la lengua Bueno Pues la comparación De documentos Y prensa La tienen ustedes En la página ocho En el cuadro cuatro Documentos Son de archivo Fundamentalmente ¿Qué es lo que llega A los archivos? Pues el mundo jurídico Y el mundo administrativo Las regulaciones De ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que portarse? Y llevar al ministerio público Ese es el Los archivos Nadie que sea aburrido Y que vaya al mercado Con rebozo de bolita Todos los días Ese nunca llega a un archivo Nunca va al ministerio público Porque no tiene nada De qué querellarse Ni contra él Se va a querellar nadie O sea Llega gente De otra naturaleza Muy bien Es probable Que el indio Llegue como víctima Sin duda Pero el asunto Es que aparecen ahí En los archivos En los documentos Contra prensa 95% De menciones En documentos 5% Solamente En prensa Es decir Los indios Nunca Fueron Noticia En la prensa Del 18 Y del 19 Americana En ninguna parte De los Tenemos ahorita Prensa De 14 países De Hispanoamérica De siglo XVIII Y XIX No todos los países De Hispanoamérica Tuvieron prensa En el siglo XVIII Solo tuvo Colombia Cuba México Colombia Cuba México Ajá El primer El primer periódico Es de México Está La Gaceta De México Está en el fondo Reservado De la Biblioteca Nacional O de la Hemeroteca Nacional En el fondo La Fragua El director De la Biblioteca Nacional El primer director Nombrado por Benito Juárez Cuando el antiguo Templo de San Agustín Se hace Biblioteca Nacional Nombran a La Fragua Como director Y él fue el que alimenta Su biblioteca Alimenta Los primeros fondos De la Biblioteca Nacional Esos están En el fondo Reservado ¿Dónde está La Biblioteca Nacional? Para allá Para acá Ya ni sé Ahí junto Atrasito De la Nezahualcóyel Al lado De la Nezahualcóyel Por aquí cerca Bueno Para allá Pues si van Al fondo Reservado Que además Es un placer Y piden La Gaceta De México En 1718 Ya había prensa El concepto De prensa Diario Diario Así de diario 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 Ese entra En el siglo XIX O sea De que apareciera Diariamente La prensa Anda con una periodicidad Semanal Al principio Grosso modo Bueno Pues miren 95% De menciones De indios En los documentos Y 5% En la prensa Es decir Los indios Nunca fueron noticia Para nadie Ni para los ilustrados Mexicanos Ni para la fragua Ni para el doctor Bartolache Del Mercurio Volante Ni para José Antonio Alzate Nada No fueron O sea Construyen un mundo Alrededor de este mundo indígena Pero ellos Los protagonistas De su lengua No son Y lo interesante Es que indio En singular O sea Normalmente Se ven Como paquete Es lo que más Aparece Es indios En plural Indio En singular Baja A 41% De frecuencias En documentos Y sube Y sube un poquitín En prensa O sea Algún indio Aparece por ahí Como noticia Entonces Conclusión El indio No es noticia Cuando surge En la prensa americana En el siglo XVIII No es noticia Sigue sin ser noticia Y desgraciadamente Pues sigue igual Bien Ahora Lo que es interesante Es que Los indios En la página 9 En la página 9 Hay un cuadro Que mide Y ahora vamos a ver En dónde están Cómo están Expresados Sintácticamente Aparecen Casi por igual En documentos Cordia Tiene una tipología Una clasificación De tipos de texto Tanto para Documentos Como para prensa Como para literatura En el caso De documentos Decidimos Estructurar Según el tipo De circulación Del documento Jurídicos Cuando llegaban A Por un motivo legal Una querella O algún tipo de juicio Administrativos Cuando eran Para regular La vida Cotidiana Cronísticos Aparecen También En documentos Cronísticos Que no son Bernal No está En documentos Está en literatura O sea No las crónicas La cronística Como género Literario Sino textos Donde empiezan A narrar Muchas veces Narraban Este mundo Americano Distinto Porque necesitaban Pedirle luego Una pensión A la corona Y entonces Empiezan a Se van a Así Empiezan a imaginar Es el imaginario Cuando uno lee Literatura Del realismo Mágico Uno ve Uno ve Cordian Y dicen Bueno Es impresionante Bueno Pues el asunto Es que están Por igual O sea Eran importantes Para el mundo Cronístico 45% Y hay otro Que son documentos De particulares 46% Entre crónicas Y particulares 54% En el mundo jurídico Y administrativo Quiere decir Que aparecen Más en asuntos De juicios Y para Regulamientos Pero también Aparecen en crónicas Quiere decir Que sí son parte Importante Importantísima De la construcción De América Y lo que más Me interesa Es Para concluir Ya Y entrar El próximo día Al siglo XVIII Que Yo creo Y así lo he expresado En libros En artículos Es el momento Clave De la construcción De la identidad Americana Para México La individuación Aparecen en singular O plural Pues aparecen Fundamentalmente En plural Pero algo así Como Un 90% En el siglo XV 86% En el XVI En plural Va bajando Y se van individuando Van apareciendo Van apareciendo Más indios En singular Y eso quiere decir Que se están integrando O el otro El español Lo está reconociendo Como persona Individual Pero Poco El promedio Es que hay 77% De indios En plural En ese corpus Que es muy muy grande Contra 23% De indio Un indio En singular Los adjetivos Que llevan Los indios Es también Interesante Muy tempranamente Son naturales Así se les llamaba Los naturales Pero también Fíjense Adjetivos Muy frecuentes Pobres Miserables Para mujeres Putas O hermosas También Indios Tributarios Indios infieles Indios gentiles Indios cristianos Indios buenos Indios enemigos Indios perpetuos Los tenían en perpetuidad Hay muchos juicios Que son Cuando uno No ha nacido En este país Y aunque haya nacido En este país Es difícil A los indios Se les cerraba Según la encomienda Y entonces Se les cerraba Hay muchísimos juicios De indias E indios Errados del rostro O sea Eso es algo Normal En el siglo XVI Y XVII Y uno ve Esos Esos juicios Entonces Si ustedes buscan Indio Por ejemplo Con Y Indios Errados Sin Escrito con H o sin H O sea Errados de hierro Pero No hay ortografía Hasta el siglo XVIII Entonces Se pueden escribir De muchas maneras Aparecen Muchísimas Indias Erradas del rostro Muchísimos Indios Errados del rostro A los cuales Además Se les califica Como miserables Pobres Infieles Gentiles Cristianos Enemigos Y esos indios Errados del rostro Son indios Perpetuos Y entonces Hay juicios Donde la hija O la nieta O el hijo O el nieto Entra A pedir Que se le libere Porque Él Ya no es Errado del rostro Su abuelo Si lo fue Él ya no es Y entonces Son pleitos Que duran años Y mientras Pues siguen En encomiendas El nieto Y también Los negros Es la misma La misma historia Y muy pronto Fueron equiparados En vez de ser Unai Los naturales Muy pronto Aparecen en coordinaciones De indios Mestiz Indios Negros Y zambos El zambos Era una mezcla De negro con indio Indios Negros Y zambos Así En paquete Bueno Lo que es interesante Es Que hay un sostenido Incremento De individuación Ajá Y vean Por ejemplo Un documento De Panamá De 1797 En que existe En el ejemplo 20 De la página 10 En que existen Las minas Ricas y abundantes De oro Esto es el actual Panamá Que dicen Haber En lo descubierto O sea Al aire libre Minas Al aire libre Que en otro tiempo Producían Sumas Cuantosísimas Que se abandonaron Por las hostilidades De los indios Es decir La insurgencia Está hasta En 1797 Y Montones de indios Cerrados Del rostro Pero Y otra Otra cosa Que me di Para ver La identidad Del indio Y con esto Casi estamos Acabando Es Cómo se identificaban Primero Aparece identificado O no aparece identificado O sea Aparece con nombre Con apellido Aparece Descrito O no aparece Descrito En el siglo XVI Indios A secas Sin ningún tipo De identificación 93% En el siglo XVII Baja 74% Y en el siglo XVIII Surge la identificación Del indio Y en el siglo XIX Desaparecen En el siglo XVIII Hay 32% De esos 11.000 y pico Gigantescos Están Identificados Pero yo no sé Si esa identificación Ahorita les voy a leer Algún ejemplo Yo no sé Si esa identificación Es Una integración Del indio O es La obsesión Taxonómica Que tienen En el siglo XVIII Que es La ilustración La ilustración Una de las características Es el mundo Del enciclopedismo Y de clasificaciones La ilustración Quiere clasificar El mundo Y entonces Hay una cantidad De descripciones De indios Vean Por ejemplo Ajá El ejemplo En la página 12 Y que también Descalabró Con un palo A un indio Llamado Antón Cuiva Ese es del siglo XVII Pero vean estos ejemplos Del siglo XVIII De la zona De Nueva España Que ahora es sur De Estados Unidos Para que remitiese A el indio Felipe Supe De la nación Teguas Del pueblo De Santa Clara O sea Ya con una precisión O El ejemplo De 24E Habiéndole antes Dado el bastón De capitán mayor De toda la apachería Ajá A el que por tal Le tenían todos Que es un indio Mosso De buen cuerpo Y rostro Llamado en su lengua Indatiyuve Hermano De otros seis capitanes De estos De este tipo De descripciones Abundan los textos Y documentos Del siglo XVIII En la prensa No aparecen Esto es de documentos Pero no sé Auténticamente No sé Si es Porque están integrados Ya O porque Pertenecen a ese mundo Ilustrado Donde todo 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 Se clasifica Hay El mundo De las taxonomías Las ciencias De las taxonomías Medicina Botánica Geología La minería Todo Se clasifica En el siglo XVIII Somos herederos directos En modo de hacer ciencia Somos herederos directos Del XVIII Pasados por el positivismo Del XIX Sin duda Y bueno Los contextos De indio Hay muchísimos verbos De sacar Dar Guardar O sea Como si fueran objetos Muchísimos Muchísimos Eso es Sorprendente Y Poco Y también hay Muchísimos contextos Eso es sorprendente A mí Yo me sorprendí Porque no me lo esperaba Muchísimos contextos Donde El indio Los indios Son cuantificados Es mucho más importante Saber cuántos indios hay Así son hombres Son mujeres O De qué nación O qué pueblo O qué lugar son Y hay muchísimos Muchísimos Cuantificaciones de indios Muchísimas Les voy a leer Algún ejemplo Permítanme un momentito Cuantificaciones Bueno y es lógico Hay que controlar Hay que saber Si vienen uno O vienen cien O vienen Cuántos tienen que venir Y Estos contextos Permítanme Aquí De ahí yo Conversación De estas islas En general Aquí Por ejemplo En 28 Son ejemplos típicos Que aparecen Por todo El corpus Hasta bien entrado Bien bien Entrado El siglo XIX Los pocos indios Que aparecen En el siglo XIX 28A Conviene Queden 150 A lo menos 100 indios Los mejores Para que anden En las obras Que vuestra alteza Será servido Hacer en esta isla Un ejemplo Muy temprano 1518 Y otra cuantificación Un ejemplo tardío 1706 Preguntado En ellas Han concurrido Las naciones De apaches Navajos Y yutas Y apaches De la jicarilla Esa es la clasificación Del XVIII Creo yo Que a qué fin Se hicieron Y si concurrieron En ellas Algunos otros indios De los otros pueblos De este reino Dijo que no saben O sea Aparecen cuantificados Porque son mano de obra Y necesitan Ser cuantificados En fin Las conclusiones Muy rápidas Es que El indio Es el otro Desde 1492 Y sigue siendo El otro En la mayoría De países De Hispanoamérica El otro Incluso en países De fuerte Fuerte Presencia indígena Como puede ser México Guatemala Perú Bolivia No digamos Ecuador Sigue siendo el otro Y estos datos Son para la prensa Y para los documentos De los 19 países O sea No está Constreñido Es el que construye Sin duda La base Que construye La identidad Y la lengua Pero Está conceptualizado Desde muy tempranamente Desde muchas perspectivas Pero siempre Negativas Casi siempre Negativas Muy pocos Muy pocos Muy pocos ejemplos Como nativos Como naturales Los historiadores Dicen No, no Es que los indios Eran los naturales Digo Pues entren al Cordiam Que son documentos De archivo Cuatro mil y pico Con cinco millones Con cinco millones De palabras Y van a ver Que el adjetivo Natural Casi no hay Entonces Bueno, sí Es el modo correcto De llamarlos Y luego ya En el siglo XX Indígenas Pero son invisibles Totalmente Se toman Muy pocos Como nativos Como naturales Mucha mano de obra Muchos desprotegidos Miserables Como clase Y casta inferior Muy pronto Y intérprete Indio lengua Aparecen hasta el siglo XVIII Según los lugares Eran Pues sí Entran Con ellos Llega El multilingüismo De este país De este continente Y de este país Sin duda Hay Una asociación Estadística Positiva De que la prensa No consideró Al indio nunca Sino el mundo jurídico Y administrativo Y también Unas conclusiones Es que desde que Los diccionarios Son diccionarios O tenemos El primer diccionario Que es El de autoridades El primero Primero como Estructura de diccionarios Es el de Covarrubias El tesoro de Sebastián de Covarrubias De 1647 O por ahí Pero el diccionario académico Los primeros que se llaman Diccionarios El otro era un tesoro En los diccionarios Desde que se llaman Diccionarios No tienen acepciones Positivas De indio O sea Es una cosa sorprendente Son Cientos De acepciones Negativas Irrisorias Despreciativas Despectivas Y bueno Esto es una visión Aquí tienen el documento Pueden Es una invitación También A que usen A que entren Acordian Y curiosen En la historia De nuestro subcontinente Muchas gracias Y pasamos A unas preguntas Ahora sí En el público Porque siempre atendemos A nuestros invitados De otras sedes Gracias Buenas noches Mi duda Bueno Gracias por esta charla Por estas Motivantes Conversaciones Que ha tenido Con nosotros Mi duda Es respecto Del Córdo Lo he revisado Ya hace cerca De un año Que empecé A trabajar Con él Pero ahora Que mencionaba En sesiones Anteriores Algo que A lo mejor Es obvio Pero a mí Se me había Lo había perdido De vista No es Correcto Hablar de México En siglo XVI Y XVII Pues no lo era No existe Hasta el XIX Y en el Córdo Cuando nosotros Hacemos la búsqueda Tenemos la ventaja De buscar por países Sí Entonces Ahí el criterio Para establecer México Cuba Etcétera Es el de la Topografía actual A partir de audiencias Para decidir Qué es México Es la topografía actual Con las abreviaturas Del comité olímpico Eso está Si usted Nadie lee Y hacen bien En no leer Los archivos Del pie Del home De lo que se llama El home Los archivos del home Nadie los lee Pero está explicado Son Tuvimos todo un conflicto Porque Primero pensamos Incluso Bueno Si usted abre La plantilla De metadatos De cada documento Se dice Que virreinato Cuando no eran Como les decía Yo el otro día Hay zonas Que nunca quisieron Someterse al virreinato O sea A los cubanos Y hacían bien Pues si cobraban Como locos Por cada barco Que llegaba a la Habana O sea La capitanía De la Habana Tenía un poder Nunca fue audiencia Nunca tuvo control De juicios civiles Y los enviaba Los que le interesaban Y la capitanía Decidía Que era civil Los enviaba A Santo Domingo Y luego lo rebotaban Aquí a la Audiencia De México Bueno Tuvimos que tener Discusiones Largas El equipo De Cordiam Que es un equipo Pues internacional Y además Aunque gestado En México Y creado El Corpus Desde México Con muchos Chiquilines De la UNAM Así les llamamos Algunos no son Tan chiquilines Ya no veo Por ahí Ya Pero bueno Chiquilines Unos jóvenes De 25 a 30 años Íbamos a fraccionar Por virreinatos Es falso Por los periodos De los virreinatos Íbamos a fraccionar Por los nombres Originarios De las audiencias ¿Quién sabe Cuál era la audiencia De Charcas? Tiene que estar En los archivos Y dedicarse A la historia De una lengua Para saber Que abarcaba La audiencia De Charcas Abarcaba Parte de Argentina Bolivia entera Parte de Ecuador Le hacía la competencia A la audiencia De Quito Que era muy importante Y entraba A la zona Amazónica De Perú Entonces bueno Por audiencias Por gobernaciones Era imposible Entonces decidimos Cortar por lo sano Y muchas personas Nos han preguntado Oiga Esto es como Un anacronismo ¿No? Pero es una Los corpus Tienen una Función Los corpus Tienen la función De ser útiles Para el usuario Y entonces Hemos tenido Que sacrificar Por ejemplo La fidelidad De ascripción Geopolítica Y usted lo puede ver En metadatos Dice Virreinato del Perú Gobernación De tal También hemos tenido Que sacrificar Las graficaciones Que impiden Búsqueda de palabras Ajá Porque a nadie Se le va a ocurrir Hasta el siglo XVII Se escribían Las S Unas S Que se llaman Sigmáticas Que son como Una S griega Muy frecuentemente Con un valor Fónico Especial ¿Quién va a buscar Su señoría Con esa S Sigmática? Nadie Entonces pues Quitamos eso Tuvimos que juntar Palabras Muy frecuentemente Se juntaban palabras Que hoy no se juntan A venir Para venir Y entonces Era a venir Ajá Y hay que separar A venir Cuando el contexto Nos dice que son dos O por ejemplo Muy frecuentemente Se separaban palabras Que hoy Aparecen juntas Cosas como Cotidianamente Todas esas palabras Que acaban en mente O Estos Clíticos Estos pronombres Que construyen Parte de estos dos ejes De Haciéndolo Se separaba Sistemáticamente Y lo tuvimos que juntar Para poder Para evitar Pérdida léxica Se llama eso Y hacer que el usuario Use Es un Es una construcción Desde la UNAM Y desde la Academia De la Lengua Pero es un regalo Para todos los interesados En la historia Que se construye En América A través de lengua española Y escrito en América Todo ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches Bueno esta pregunta Está un poco fuera de tono ya Porque es sobre la primera parte De la sesión Pero Quiero preguntar ¿Cuál es su opinión Sobre las expresiones Sintaxis forzada Y sintaxis poco literaria Que usó Nicolás Alvarado Para la lírica De Juan Gabriel? Yo le prometí A la secretaria académica De un proyecto Muy lindo Que estamos montando En la UNAM Que iba a ser Políticamente correcta Me dijo Jefa No vaya A decir Que Que eso De que Igualdades Que te llamen arquitecta No vaya a salir Con esas Jefa Ya me lo puso En un Whatsapp Y le dije Sí Prometido Prometido Vamos a ver A mí me parece Un desconocimiento Total De la gramática Punto Ya Pero Qué necesidad Pero Qué necesidad Realmente ¿No? Juanga Va camino De hacerse lírica Tradicional Pero así Así O sea Va a pasar Del mundo De la lírica Popular Con autoría Y derechos Autoriales Muy a pesar De sus herederos Va a pasar Está pasando Ya Al mundo De De la lírica Tradicional Del anonimato Que todos Sabemos Bueno Debo decir Doy clase En la facultad Los viernes En licenciatura Sigo dando Clase de licenciatura Porque Les digo A mis alumnos Digo Yo llego aquí Como un acto De vampirismo Me rejuvenezco Con ustedes Y Vengo así Con el ánimo A las Tengo que llegar A las 10 de la mañana Pero salgo A la una de la tarde Rejuvenecida De mis alumnos Quizá algunos de ustedes Han sido alumnos míos ¿Perdón? ¿Por qué? Ah, ser alumno mío Ah, eso dicen ellos También No sé ¿Qué sabias usted? ¿Eh? Lo mismo En Radio Pasillo Dicen lo mismo Debo decirme Que me reí muchísimo Porque en esta polémica ¿Qué es Braulio? Lírica ¿Qué? ¿Cómo era? Sintaxis forzada Y sintaxis poco literaria Entonces se dedicaron Alumnos de la facultad Ya del último semestre De sexto, séptimo y octavo En lengua y literaturas hispánicas Se dedicaron a mostrar Que escribía En decasílabos Mejor que Garcilaso de la Vega Y aparecieron Los pasillos De la facultad Después de este asunto De la sintaxis forzada Bueno Escandalizados todos Pero además Ya Juanga Bueno Juanga era Los sonetos de Quevedo Se quedaban Ya eran nada Entonces Era muy divertido Porque Conozco Algunos de los alumnos De estos que rejuvenecen En el vampirismo Y yo les decía Pero se están pasando Ustedes tantito ¿No? Como tres pueblos Se están pasando allá No, no, doctora ¿Cómo cree? ¿Cómo se puede decir eso? Es una vergüenza No sé qué Bueno Qué necesidad No hay sintaxis Vamos a ver No hay sintaxis forzada Punto O sea Nadie hace sintaxis forzada Porque no tiene control ¿Saben quién hacía sintaxis Que no es forzada? Que es Le sale del alma El Quijote El Quijote tiene un sistema Esto es para el año que entra Pero tres minutos El Quijote Eso está parcialmente expuesto En la sintaxis histórica El mundo de los demostrativos Aqueste En español medieval Hasta el 15 Fines del 15 Eran Aqueste Aquese Aquel De hecho Aquel es un compuesto De acuile Y llevaban ese refuerzo De acu Ajá Bueno Y luego se vuelven modernos Se simplifica Yo les dije Que a partir de los reyes católicos Se simplifica la gramática Porque hay que enseñarle gramática A media humanidad Ajá Entonces se simplifica la gramática Y entra Los demostrativos Que conocemos Este, ese y aquel Bueno Y también hay un sistema De tiempos Que había un sistema Temporal medieval Muy claro Para tiempos perfectos Lo vamos a ver Parcialmente En la siguiente clase Bueno El Quijote Es el único texto Que yo conozco Donde tiene Un control perfecto De sistemas gramaticales Medieval Cuando habla Don Quijote E imagina Don Quijote Y un sistema Renacentista Totalmente Moderno Cuando habla Sancho Cuando hablan Los venteros Cuando habla La gente O sea Claramente El sistema De demostrativos Del Quijote Que es un sistema De tres Porque luego se redujo No solo se le quitaron Los refuerzos Sino que además Se redujo De tres Este, ese, aquel Se redujo Fundamentalmente A dos Este y ese Dame el de ese El de ese ¿Quién dice aquel? Pues los cultos De la sintaxis forzada Seguramente Bueno Y entonces El Quijote Es una exquisitez Porque tiene Cuando es La vida real Es un sistema De dos Demostrativos Y demostrativos Simples Cuando es Don Quijote En su mundo Imaginario Ir aconsejándole A Sancho Tiene un sistema De tres Demostrativos Y además Demostrativos Medievales Reforzados Eso es una Exquisitez Eso no es Sintaxis forzada Eso es que seguramente Don Miguel de Cervantes Vivía por las tabernas Y oía Y se quería Por supuesto Se reía Del mundo medieval A través de Pero es Son dos mundos En la gramática Pero eso para la siguiente ¿No? Para el siguiente año Dos mundos Y también tiene dos mundos En el sistema temporal Eso Yo no se lo he visto A ninguno A un escritor No hay sintaxis forzada Hay que tener La talla de Cervantes Para poder controlar Esas finuras Entonces Lo de sintaxis forzada Voy a ser Políticamente correcta Y solo voy a decir Que qué necesidad Si no existe tal cosa Ya Muchísimas gracias Ha sido un placer Acabamos el próximo día Grandes Maestros Punto Unam 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 Gracias por ver el video.